¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches, UK! ¡Ay, no os oigo, no os oigo! ¡Buenas noches, UK! Estoy muy, muy feliz de estar aquí, hablando en español, además. Porque somos muchas las reinas que hablamos español. Y no es tan fácil aprender inglés. Pero tengo que decir que I just learn English. ¡Ale, por seis! ¡I love you! Muchísimas gracias, UK! ¡Buenas noches, UK! ¡Ale, se lo disfrutando! ¡The Draco!